Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta. Gazas, tules, encajes, bordados, son la combinación perfecta para que luzcas espléndida en un diseño único, adecuado a tu personalidad. Sabemos que quieren que todo sea perfecto, tal cual lo soñamos, y es por eso que existimos y que somos apasionadas del universo de las novias, madrinas, quinceañeras, egresadas, y queremos ser parte del momento más importante de tu vida. ¿Cuál es tu estilo? Consejo para las novias. Dime cuándo te casas y te diré qué género usar. Marisa nos cuenta que las novias que se casan en verano suelen elegir los géneros de Gaza y de Tune, ambos con seda natural. En cambio, las que se casan en invierno eligen por lo general algo más armado, como el raso o el yantú. Las novias de día y las novias de verano comparten los mismos géneros, mientras que las novias de noche irradian brillo con piedras y bordados. ¿Qué género te corresponde a vos? Batuque, puro diseño, calzado fino para novias y noche en las marcas Marf Salman, Carina de la Cruz, Loli Van Garden, que se encuentran en el local de Marisa Cipolati. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.